Margot Robbie finalmente se convertirá en la icónica muñeca Barbie. La actriz australiana ha firmado para ser la protagonista de la primera película en imagen real centrada en la muñeca más famosa del mundo, tras numerosas negociaciones desde inicios de octubre de 2018. Según informa Variety, la actriz del lobo de Wall Street y Escuadrón Suicida coproducirá la cinta a través de su empresa Lucky Chap Entertainment, junto con Warner Bros y Mattel. Robbie ha declarado que interpretar a Barbie impulsa confianza, curiosidad y comunicación a través del viaje de los niños hacia el autodescubrimiento, sintiéndose muy honrada por poder asumir este papel. El proyecto de una película en imagen real de Barbie llevaba bastante tiempo en la mesa de varios estudios. Originalmente iba a ser Sony Pictures la encargada de llevar al cine a la icónica muñeca e iba a estar protagonizada por Amy Schumer y marcada con un tono un tanto irónico. La idea era que Schumer interpretara a una Barbie que se ha tenido que exiliar del mundo de las Barbies y ha acabado en el mundo real. Posteriormente sonó como candidata a Anne Hathaway, pero ninguno de estos proyectos se llegó a concretar. Ahora el filme queda en manos de Warner Bros, aunque se desconoce si el proyecto retomará el concepto de Barbie en el mundo real o creará una trama completamente nueva.